¿Qué tal estáis? Bueno, ha salido la primera misión de TIEF, ladrón, y yo he visto un poquito, he visto un minuto y 58, la visión dura, el vídeo dura 17 minutos, es el primer nivel del juego, y dio unos gráficos, bueno, que ya se veían en los trailers, muy muy buenos. Esta primera misión la están persiguiendo porque un atraco ha salido mal, y solo he visto un minuto y 58 porque quiero jugarlo, el juego, y puede que haya spoilers, y eso no me gusta nada, así que os dejaré el link para que lo veáis, dura 17 minutos, si queréis verlo entero, yo os he pensado que lo veáis 2 minutos o 3, para que veáis como se ve los gráficos, y como se desenvuelve el juego, y ya está, hasta otra amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!